Hola mis consentidas y mis consentidos sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal El día de hoy les traigo la reseña swatches y tutorial de esta paleta que está aquí de la marca GLF Cosmetics Esta es una marca que yo no conocía para ser sincera pero cuando empezó a aparecer esta paleta Creo que lo vi en un grupo de maquillaje, me llamó mucho la atención a tal manera que fui y pues la compré Ahora, esta paleta la compré en preventa por un valor de $25 dólares y me demoró más o menos como un mes y medio En que por fin me la envíen hasta que me llegó y pues la paleta es sumamente, sumamente colorida Para serles sincera es una paleta muy bonita pero de eso estaremos hablando después de este corto mensaje Y el mensaje es que si eres nuevita por aquí no te vayas sin suscribirte dándole click a ese botoncito rojo No te olvides también de activar esta campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo Sígueme en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal Marijia Coman Y sin más conversación porque por lo regular estos videos suelen ser largos, vamos a comenzar Ok, este es el cartón donde vino la paleta Esta es un cartón blanco con la princesa azteca aquí adelante, está muy bonito Y de la misma forma viene la paleta, viene con un plástico protector, un plástico de burbuja Y aquí está la paleta que no difiere mucho del diseño de la caja, es igualito Pero lo que me llamó la atención de esta paleta y lo que me hizo irla a comprar son el juego de sus colores Le bajé la luz para que vean en total vienen 30 sombras sumamente pero sumamente coloridas Viene un juego muy colorido, muy llavativo, bastantes toques de color y unos cuantos neutrales nos regala esta bonita paleta Tiene tonos entre mates y satinados muy muy hermosos Creo que la paleta solamente viéndole los colores uno se enamora realmente Porque simplemente es una paleta sumamente colorida que llama bastante pues bastante la atención Pero ahorita vamos a ir a ver los swatches En la primera línea tenemos Acalan, Acati, Axi, Chantico, Coatl y Xtli Puedo decir que estos tres primeros tonos que son unos tonos pasteles hacen un swatch bastante decente Siento que los tonos pasteles son un poquito difíciles de crear Pero ellos hicieron un buen trabajo y esta miren Oh my god que linda sombra Y esta vendría a ser la primera línea Voy a limpiarme y regreso con la segunda línea Por la segunda línea vamos con Ixtcali, Ixti, Malinche, Mexi, Montezuma y Necawal Wow Estos dos primeros tonos son satinados y están hermosísimos Y los siguientes cuatro tonos son tonos mate Esta marca se anuncia como una marca cruelty free Y me impresionó bastante estos tonos rojos Ya que en una marca que está libre de crueldad animal Es muy difícil manufacturar los rojos Y ellos lo hicieron muy pero muy bien Pero ahora me limpio y regreso a la tercera línea La tercera línea tenemos Nenel, Pati, Kayana, Tostili, Tonalna y Tossi Wow Estos dos amarillos me supieron encantar Aquí en esta línea tenemos tres mates que son este amarillo, el celeste y este morado El resto son satinados Y que les puedo decir Hacen un excelente, excelente swatch Ahora pues déjenme ir para regresar a la cuarta línea Y andonos por la cuarta línea Tenemos Tupac, Zipul, Sochi, Yotel, Yarexi y Yoligwani Wow Esta ha sido hasta ahora de mis líneas favoritas Este es el único tono mate y estos de acá son satinados Y este tiene un terminado metálico y este también hermosísimo Esta línea es de mi favorita Tiene, oh my god, no tengo mucho que decirle Simplemente espectacular esta línea Y ahora pues vámonos para la última La última línea tenemos Yolotli, Selting, Soling, Zuma, Cianya y Citlali Ok Esta línea está en tonos mucho más oscuros Pero miren que excelente swatch hizo Me gusta bastante esta paleta Y espero que no solamente haga unos buenos swatches Sino que trabaje perfecto en los ojos Y pues esta fue la última línea Y que les puedo decir Me siento enamorada Pues acabaron de ver los swatches de la paleta Y estoy bastante impresionada por los swatches Esta es una marca nueva Y que tiene muchos productos económicos en su página La paleta vale tan solo 25 dólares Y acaba de hacer unos swatches que simplemente me impresionaron Algo adicional de la paleta es que tiene un espejo de un buen tamaño Y aparte de todas sus sombras tienen sus nombres Un poquito difíciles de pronunciar Espero no haberlo hecho mal a la hora de hacer los swatches Pero está hermosísima, hermosísima la paleta De los tonos que hice swatch Creo que hay uno o dos que se ven un poco parchosos Pero de ahí el resto de la paleta Está simplemente divino Sus swatches muy muy bien realizados Me tiene bastante sorprendida esta paleta Les voy a ser muy pero muy sincera Porque es una marca relativamente nueva A pesar de que estuve navegando en su página Y encontré muchos productos que me llamaron bastante la atención Como sus glitter Me gustó bastante los glitter Tienen unos chunky glitter muy bonitos Que estaré por pedirlos Y poder hacer más adelante este maquillaje con este tipo de glitter Pero de ahí la paleta está divina, divina Me gustó bastante Estuve buscando reseñas De esta paleta en español Y no encontré Creo que solamente hay una niña que hizo Creo que es un sorteo Estuve viendo en YouTube Y pues estoy tan intrigada De utilizar esta paleta Ya en un maquillaje En un tutorial Ustedes verán que no tengo hecho maquillaje de rostro Solo tengo hecho las cejas Y es porque no sé que tan polvosa sea la paleta Y por eso no he hecho aún Lo que es mi trabajo de base Pero ahorita lo que voy a hacer fuera de cámara Es preparar mis canvas O sea, mis párpados Acerco a la cámara Y regreso para lograr un tutorial Con esta tan llamativa paleta Ok, ya regresé Ya tengo preparado lo que es mi canvas Puse corrector Y lo primero que voy a hacer Es tomar esta sombra Que se llama Akalan Para sellar Lo que es el trabajo Lo que es mi trabajo De prebase o corrector Y vámonos con esa primera Ok, ya sellé Mis consentidas Y está muy bien Ustedes no lo notarán Porque es casi del mismo tono De mi corrector Entonces por eso Ustedes pues tal vez No lo noten Pero sí selló muy bien Es una bonita sombra Y hasta ahora Pues no la siento polvosa Ahora me voy por Akatil Que es este amarillo pastel Y ese lo voy a tomar Como sombra de transición Pero llevarlo un poquito Más, más arribita De lo que normalmente Se pone una sombra de transición Así que vamos Ok, así ya quedó Y para hacer un tono Amarillo pastel Hizo una muy bonita Pigmentación Me gustó bastante Lo que es este amarillito pastel Muy, muy bonito Ahora cambiando De brocha Yéndome a otra brocha De difuminar Me voy por Una sombra rosa Media fucsia Que es la que está aquí Que se llama Neca One Y esa va a ser Mi segundo tono De transición Pero sin llevarlo Tan, pero tan arriba Ya aplicada Esa sombra Regreso a Akatil Y difumino Lo que es el filo Ok, así va quedando El maquillaje Ahora voy a decir Que Nacowell El tono fucsia Sí, es un tono Bastante polvosito Y como que Muy difícil De difuminar Es un poquito Un poquito Sin ser tan exagerado Pachi Pero quedó bien Se entremezclaron Muy bien Las sombras Está, este Muy bonito Está pues muy bonito Por ese lado Ahora pues voy A ir a una brocha Así de difuminar Pero más precisa Y voy a tomar Esta sombra Que está aquí Que se llama Montezuma Que es un rojo Quemadito Más o menos Y esa pues va a ser Nuestra sombra Para agregar profundidad Ok, ahora voy a regresar A la brocha A la brocha Con la que apliqué Lo que es Nacowell Y difumino Ok, así va quedando El maquillaje Ahora El rojo Cayó bastante No sé si La cámara Lo cacte Cayó bastante Y este rojo Es un poquito Parchoso No con exageración Pero sí Es parchoso Y es de esos tonos Que hay que trabajarlo Despacio Realmente Para poder lograr La intensidad Que uno quiere Pero hace un bonito Trabajo Se difuminan Entre ellas Muy bien Se entremezclan Entre ellas Pues muy bien Ahora Mis consentidas Fuera de cámara Voy a aplicar Corrector En la mitad De mi párpado Móvil Ok Ya regresé En mis bellas Consentidas Ya puse Corrector Ahora hay una sombra Que me muero Por utilizar Que se llama Joatelle Que es este Dorado satinado Que está aquí Y ese tono Lo voy a aplicar En todo ese lado Que apliqué Corrector A ver Que tal Me va Ok Este dorado Es la leche Está hermosísimo Súper pigmentado Si se mueve Un poco No lo voy a negar Pero está divino Este dorado Es el dorado Que toda maquillista Desea Obtener Está preciosísimo No tengo ninguna sombra Que recuerde Ninguna paleta Que me regale Un dorado Tan dorado Como este Está divino Ahora mis consentidas Voy a irme A Scali Que es una sombra Vainilla Satinada Y ese lo voy a ir A aplicar En lo que es Mi hueso De la ceja Y después regreso Con la brocha Esta con la que apliqué La sombra amarilla De transición Y difumé Ok Voy a regresar A la sombra roja Moctezuma Y voy a difuminar Aquí un poco Para este Poner la intensidad De el rojo Pero no va a quedar Así Ya les voy a decir Lo que voy a hacer A continuación Ok Con la misma brocha Que está aquí Voy a coger Yoliwani Que es este tono Café Y para agregarle Un poquito De profundidad A la UV externa Voy a utilizar Esta sombra Y la voy a ir Aplicando Pues a toquecitos Aquí Simplemente Para lo que es Agregar un poquito De profundidad En esta parte Y la entremezclo Un poquito Con el doradito Para lograr El efecto De grave Estoy enamoradísima De este dorado Ustedes no saben Cuánto Cuánto Me ha gustado Ese doradito Estoy Que no puedo Parar No puedo Dejar De verlo Porque está Divino Divino Pero bueno Vámonos A seguir Ok Ya apliqué El café Fue simplemente Para agregarle Un poquito De profundidad Y también es Bastante polvoso Este café Pero ok Fuera de cámara Lo que voy a hacer Ahora es limpiar Delinear Pestañas postizas Hacer parte De mi rostro Y voy a regresar Pues en lado Baking Para mí van a ser Como una media hora Para ustedes Unos cuantos Ok Mis consentidas Ya regresé En modo Baking Y así quedó Mi delineado También puse Delineador Negro Tanto en la línea Del agua de arriba Como en la de abajo Ahora me voy A esta sombra Amarilla Más encendida Que se llama Tayana Y esa La voy a aplicar Aquí abajito Difuminando Porque quiero Que quede Bien marcadito Ok Ahora me voy Por Necahual Y aplicarlo Aquí En el piecito Del amarillo Sin difuminar Mucho Solamente Aplicándolo Para hacer Más o menos Lo que hice Arriba Hacerlo Pues Abajo Y después Regreso A la brocha Con la que Apliqué El amarillo Y difumino Y ya para Finalizar Con el maquillaje Me voy Al tono Yoluvani Que es el tono Café Que utilicé Y ese Le voy A aplicar Lo más Pegadito A mis Pestañas Inferiores Ok Y para terminar Con el maquillaje Me voy Por el tono Patli Que es este Que está aquí Y ese Lo voy A poner En lo que Es el Lagrimal Para iluminar Esta área Y vamos A ver Oh wow Que bonito Ok Ahora Fuera cámara Voy a terminar Mi rostro A aplicar Lápiz labial Y regreso Con mis pensamientos Finales De esta paleta Y sobre todo A ver Cómo quedó El maquillaje Ya regresé Mis consentidas Ya terminé Este todo Mi maquillaje Estoy utilizando El labial De Jeffree Star Llamado Calabazas Que es uno De los labiales Que más me gusta De esta marca Y pues así quedó Nuestro maquillaje Ok Ok mis consentidas Ahora les voy a dar Mis pensamientos Finales Sobre esta Bonita paleta Porque la paleta Está bonita Es sumamente Colorida Todos los nombres Tienen mucho Que ver Con el tema De la paleta Princesa Azteca Y pues tiene Un bonito Rango Y juego De colores El espejo Los nombres En sí La paleta Está muy bonito Pero realmente Lo que a nosotros Nos importa Es como trabajan Y funcionan Las sombras Y aquí vienen Mis pensamientos Finales Sobre esto Ok Utilice Ocho sombras De la paleta Utilice Para la base Para transición Para profundidad Utilice el café Este dorado Hermosísimo El tono Para el lagrimal En fin Utilice Pues ocho tonos Y les voy a ser Sinceras En cuanto a mi reseña ¿Cuánto les voy a dar A la paleta? La paleta Está muy bonito El diseño Como ya se los mencioné Pero no puedo darle Un 10 Ni un 9 Ni un 8 A esta paleta Y ya les voy a decir Las razones Yo a esta paleta Le doy entre 6 y 7 Y aquí vienen mis razones En primer lugar Porque los tonos mates Que yo utilicé Si están un poquito Difíciles de difuminar Y a la vez Un poco patch Un poco parchoso Sobre todo Por ejemplo De todos los que utilicé El más parchoso Que sentí Fue el café Y Montezuma El rojo Que apliqué De profundidad Así está muy difícil De posicionar Y difuminar Ese tono Este Es así Y el tono Que utilicé Aquí arriba Para elevar La mirada Ese tono Es de ese tipo De sombra Que tiene vida propia Yo ya se los he dicho En otras En otras reseñas De otras paletas Que cuando una Sombra satinada O con shimmer Vuela en lo personal A mi no me gusta Y esto Y eso me pasó Con esto Y me voy Al dorado El morado Ustedes lo ven Está hermosísimo Viene a ser Como el protagonista De este maquillaje Pero es Chalky O es Tizoso A la hora De utilizarlo Incluso terminé Con producto Dorado En mi pecho Porque es un poco Tizoso Es hermosísimo Pero hay que tener Mucho tino Para utilizarla Para que no termine En nuestro rostro Y una vez Eso sí Posicionado Se queda ahí Nadie lo mueve Está muy bonito Solamente que hay que Tener en cuenta Eso de la sombra Y aquí queda Un poquito dañado Si uno presiona Muy fuerte Por lo que es El producto Y ahora La que utilicé En el lagrimal Está perfecta Es el tipo De sombra satinada Que no vuela Que queda ahí Posicionada Y está muy bien Ahora les voy a contar Un pequeño secreto Este no fue El maquillaje Original Con el que inicié Hacer la reseña Empecé a hacer Un maquillaje Y cuando Quise utilizar La sombra Que está aquí Y la sombra celeste Fue un desastre Total Me dañó El maquillaje Tuve que borrar Sacarme todo el maquillaje Y empezar De nuevo Porque estas dos sombras Fueron un desastre Total No sé qué pasó Tengo bastante experiencia Creo para decir Que estas sombras No pigmentaron Y aparte de no pigmentar Son parchosas Entonces por estos motivos No le puedo dar A la paleta Un 9 Ni un 8 Ni un 10 Porque tiene Ciertas sombras Tienen bastantes Inconsistencias Pero las sombras Que me impresionaron Y que pensé Que iban a ser malas Eran las de tono pastel Y están muy hermosísimas Las sombras La paleta Está bonita De las 30 sombras De las 30 sombras Que nos regala La paleta Hay como entre 6 O 7 Que no funcionan Para mí Que no me gustaron Que no me gustaron La forma en que Trabajo en mi ojo Pero el resto Está muy bien Voy a seguir jugando Con esta paleta Sí porque Siento que es bastante Versátil Para sacarle Los jugos Ahora lo que sí Me gustó bastante Y me di cuenta En los swatches Es que las sombras Satinadas O metálicas Están bien elaboradas Pero las mates Creo que tienen que Trabajar un poquito Más para mejorar Esta paleta O la calidad De la paleta Pero está bonita Si ustedes quieren Comprarla Este Cómprala Pero siempre y cuando Tengan bastante paciencia A la hora de trabajar Las sombras mates Si no tienen paciencia Pasen de largo Y vayan a buscar Otra paleta Colorida Que si las hay Por ejemplo Yo no he tenido Ninguno de los problemas Que tuve con esta Con Lluvias Play Esta para que Esta si le da Esos problemas Y Lluvias Play No Si eres una Adicta al maquillaje Como yo Esta paleta Debería estar En tu colección Porque es un tema Muy bonito Y muy diferente A otras paletas Que hemos tenido Y me gustó Por ese lado Pero yo voy a ser Siempre sincera A la hora de darle Una reseña Y esta fue mi opinión Muy pero muy personal Sobre esta paleta Espero que este video Haya sido de tu agrado Y te sirva Para tomar la decisión Si compras o no La paleta Porque al final del día Para eso es que son Estos videos Para que ustedes tengan Una guía Antes de ir a comprar La paleta O el producto Yo voy a seguir Jugando con esta marca Quiero pedir Unos glitter Y ellos sacaron Una paleta De glitter Y esa si la quiero adquirir Ahorita esta soldado Pero más adelante La conseguiré Los productos Que ustedes ven En la página De GLF Cosmetics Promete bastante Sobre todo Los glitter Como les dije Me llamó bastante La atención Pero en fin Mis consentidas Espero que te haya gustado Este video Si es así No te olvides De regalarme Un dedito arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma La consentida Alfa Se da a conocer Y esta comunidad De mis consentidas Sigue creciendo Estamos muy pronto A llegar a los 10.000 Suscriptores Así que anda Comparte Comparte Aconseja Este canal Para pronto llegar A esos tan ansiados 10.000 Suscriptores Pero bueno Eso es todo Por el video De hoy No te olvides De irte suscribiendo En la bolita De aquí abajo Y aquí Aladitos Te estaré dejando El link A mi último video Yo me despido De ti Deseándote Todo Pero todo Pero todo Distinto Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso Muy pero muy grande Bye mis consentidas